¿Quién gana las Champions League y se ríe del patán? ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¿Quién pitaba a CR7 y aplaudía a Ronaldinho? ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro Ask a otro Preguntas y Respuestas Y esto de las intros cantando, que cada día se me va más la olla Como dijo Zidane, no os acostumbréis porque un día se va a acabar Así que bueno, ya sabéis la dinámica de este vídeo Empiezo cantando, pero luego intento no dar el cante Y respondo a las preguntas que me dejáis aquí abajo Sobre el fútbol, el canal, mi vida, un poco... Bueno, mi vida, ya veréis las finales como son un poco más saliéndonos de lo que es el fútbol Pero bueno, preguntas, hashtag ASQAM Y la semana que viene las mejores pues entran en la selección Y empiezo con esta A ver, me estás diciendo si no estamos poniendo O el Madrid, vamos, mucho La mentalidad en fichar un gran delantero Un Mbappé, un Haaland, lo que sea Y se están descuidando otras posiciones Bueno, hice un vídeo de esto el otro día Pero me pones el ejemplo de la media Y es cierto que bueno, sobre todo en la renovación de Luka Modric Vamos, en el relevo de Luka Modric Hay que pensar en un Real Madrid sin Luka Modric Que lo de Kroos, pues hombre, creo que le pueden quedar Pues tres años bastante buenos de fútbol Pero ahí sí que se han dado ya unos pasos importantes Como son, bueno, el proyecto Martin Odegaard El proyecto barra realidad ya de Federico Valverde Y creo que está mejor cubierta esa zona del campo Además, que me parece que en el fútbol todo es importante Necesitas una estructura muy buena para ser un equipo sólido a lo largo de los años Pero hay de vez en cuando una serie de futbolistas absolutamente diferenciales Que son muy difíciles de encontrar Y que si los puedes fichar, pues tienes que ir con todo a por ellos Pero insisto, creo que se juntan las dos cosas Que el Real Madrid tiene más necesidad inmediata Delante, creo que el centro del campo Con lo que hay y con los jóvenes que hay Creo que tira para adelante, digamos Y luego también está el tema del talento súper diferencial Que tienes que intentar atraerlo si puedes Aunque sea, pues bueno, preocupándote menos de otras zonas Que ya podrás reconstruir en el futuro Y vamos con esta hora Bueno, me extrañaba que no me hubierais preguntado la semana pasada Aunque creo que ya había grabado el A's Que lo de que ya no haya el gol de visita Que valga doble Vamos, que sea en criterio de desempate A mí no me gusta Yo siempre, durante muchos años He abogado por el tema De que se quitara el tema Del valor de los goles fuera de casa En la prórroga Porque creo que era injusto En el sentido de que eran 30 minutos Que no se habían jugado en la ida Y el problema era para el equipo de casa Precisamente Así que en ese sentido Pues eso sí que yo siempre lo he defendido Pero yo de verdad que lo hubiera dejado Lo hubiera dejado como está Porque me parece que es una de las partes De la Champions De las eliminatorias Que luego también esto Me imagino que nos adaptaremos rápido Y no lo veo No lo veo como algo malo O sea, pero que yo creo que en esto A mí sí que me gustaba ese sistema Teniendo en cuenta que es cierto Que es cierto Que es injusto, digamos Para el que tiene la vuelta en casa A mí nunca me ha gustado tener la vuelta en casa Lo que yo hubiera hecho Es quitarlo este año Este año sin público O sea, me parecía una cafrada Porque teóricamente La ventaja de jugar la vuelta en casa Es la afición La presión, etcétera Que te apoyen los tuyos Pero este año es que era Vamos, era la mayor Era lo peor Jugar la vuelta en casa Porque ni tenías el apoyo de tu afición Y encima A malas Tenías incluso 30 minutos más De una eventual prórroga Que eras tú el principal damnificado Así que Yo lo hubiera quitado este año Solo para este año Bueno, lo han quitado para siempre Entiendo que va a ser algo que Quizás hasta pueda hacer mejores eliminatorias Pero bueno Que a mí no me termina de convencer Y vamos con esta Esto me lo estáis preguntando mucho Últimamente Sobre otro modelo De contratar futbolistas Los contratos Que se quedan desfasados Etcétera Bueno, te digo que el ejemplo De la NBA No es el mejor Porque Ahí hay un grupito de jugadores Que tienen básicamente El control de las franquicias Que hacen Que deshacen Que echan entrenadores General managers Etcétera O sea En ese sentido No es el modelo más higiénico Pero Sí que creo que El fútbol Tendría que intentar Hacer algo así Algo de Como prevenirte De que si un futbolista Deja de rendir Estés atado A ese contrato O sea Al final La única manera Si deja de rendir Súbitamente Me refiero Que haya una serie de cláusulas No es Oiga Usted está fuera Y que nos demanden No Pero que haya otra serie De cláusulas En los contratos En las que Pues Haya el contrato Por ejemplo Pues el dinero garantizado Digamos Sea al principio Cuando el futbolista En teoría Pues va a estar dando Un mejor nivel Y que luego Lo puedas digamos Cortar O con una indemnización Mucho más baja Lo puedas sacar Al final La única manera De conseguir esto Es que todos los clubes Del mundo Lleguen a un acuerdo Con esto Establezcan una serie De pautas Y lo puedan hacer Insisto Esto no sé Ni si es hasta legal Dentro del marco De la competencia europea Pero Al final Pues Tendría que ser algo así Insisto Que todos lo hagan Que porque si no No va a haber No va a haber ningún tipo de esto Si en un equipo Me dicen Oye Al tercer año De este contrato Te puedo cortar Pagándote 30 días Por año trabajado Por decirlo de alguna manera Si otro club te dice No Los 5 años Garantizado Pues hombre Yo creo que O lo hacen todos O no lo hacen ninguno Pero yo sí que pienso Que los clubes Podrían ahorrarse Mucho dinero Del pastel Del fútbol De esa manera Y esta es interesante Porque Bueno Esto lo estoy haciendo Antes Grabando antes Del vídeo que grabé con él Pero lo hablamos aquí En este mismo salón Y yo le decía Mi opinión De quién es la culpa De la crisis económica Al Barça Tú me pones Varios ejemplos Las renovaciones Bartomeu Messi Etcétera Y yo te voy a decir Uno más Uno más Que para mí Ha sido clave En todo este proceso Y en el aborregamiento Que yo detecto Que ha sufrido Y que ha sido víctima La masa social Del Barcelona Porque No ha habido ningún tipo De mecanismo de control A nivel mediático Decir Oye ¿Qué está pasando aquí? Oye ¿Estos créditos para qué son? Oye ¿Estas renovaciones para qué son? Oiga ¿Por qué Leo Messi Está cobrando casi el doble Que el segundo futbolista Mejor pagado del mundo? Me parece que les metieron en ese Narnia Que les mentían con las cifras estas Como digo yo siempre Enronianas De que no El club con más ingresos del mundo No Superamos al Madrid Y tal tal Y te lo venían aquí a decir Y les decías tú Oiga Que mire usted la memoria de su club Que están arruinados Que esto va a explotar Que va a quedar esto Peor que el baño de un camping Y te decían No El club con más ingresos ¿Qué nos van a decir ustedes? O sea Eso aquí a nivel de redes Pero allí Allí yo creo que Es una afición Que ha sido una afición anestesiada Y solo hay que ver el ejemplo Que puse yo De mi ídolo Tusquets Como dice el patán Cuando Tusquets Incluso Víctor Font Les dijo Cómo estaba la situación económica Mientras ellos Seguían Hablándote de Haaland Cuando está claro Que lo de Haaland Era imposible Y como se está viendo Era totalmente imposible Que el Barça Ficha a Haaland Este verano Y el verano que viene Veremos Veremos Pero salió Tusquets A decir Oiga Esto está hecho unos zorros Y el periodista este Donde hacer Alfredo Martínez Diciendo Tenemos el enemigo en casa El Madrid En una mala racha Casi fuera de Champions El Barça Empezando a repuntar Y sale este hombre A decir esto O sea Les fue a decir Un tipo de dentro Que conocía un poco La situación del club Esto se cae a trozos Y la reacción fue Decir Tenemos el enemigo dentro O sea Creo que es una afición Que se acostumbró A vivir en este Narnia Repito Donde las campañas De todos somos Messi Cuando defraudó Hacienda Cuando 16 millones para De Jong Que estaban bien pagados O sea Al año O sea Yo creo Insisto Que creo que Han estado totalmente Anestesiados Por este mundo De luz y fantasía Que les han vendido Y luego es cierto Que claro Bartomeu era un pelele En manos de los jugadores Y los jugadores Han aprovechado Empezando por Messi Para sacarles hasta los ojos Y en el caso de Messi Ha aprovechado El secuestro emocional Que siempre ha tenido Sobre el club Y sobre su masa social Eso es como veo yo Cómo han llegado Hasta este punto El más culpable Bartomeu Hombre Es cierto que es el que Firmaba los contratos Y el único que tenía La capacidad ejecutiva Pero con todo el entorno Que había allí Imagínate que Bartomeu Si salió una vez Un presidente económico A decir Se nos están yendo de las manos Las renovaciones de Messi Salió Messi al día siguiente A decir El señor Faust No sabe de economía Y Faust fue a la calle O sea Que Tiene varios padres Esa crisis Socavón económico Tiene varios padres Y esta es buenísima Esta es buenísima Porque la pensaba yo El otro día Que tiene más dificultad Si lo que hizo España De Eurocopa Champions Mundial O las tres Champions Seguidas del Real Madrid Bueno Lo primero que hay que decir Es que Lo que han hecho ambos No tiene precedentes No tiene precedentes Y pocos se han quedado Siquiera cerca De conseguirlo Así que Ya eso nos da Una impresión De la tamaña dificultad De esas dos empresas No sabría decírtelo Pero es que Con lo caliente Que está La eliminación De ese super equipo Que era en mi opinión Francia No sé si hasta Te podría decir Que es más complicado Incluso lo de España Porque Para empezar Son torneos Que se tienen que espaciar Más en el tiempo Si tú O sea Al final del equipo Bueno Lo hizo en cuatro años Y que es cierto Que son cuatro años El Madrid es en tres O sea Tampoco es gran esto Pero No lo sé Me parece que al final Que las eliminatorias Sean a partido único Lo hace hasta más complicado Porque El Madrid En esas Champions Tuvo un muy mal día Por ejemplo En Wolfsburgo Y remonta Si la selección De España Hubiera tenido un mal día Se va para su casa Así que Es que no sabría decirte Pero O sea Son dos gestas Que el tiempo Solo hará Justa medida De lo que fueron Y es que De verdad Que no sabría decirte Y si tuviera que decir Una razón Quizás lo de España Porque las eliminatorias Son a partido único También creo que Es más complicado Los equipos Que se reúnen En la Champions Que en el Mundial Por ejemplo Porque el nivel medio Es mayor En relación Pero bueno Es que de verdad Que no sabría Y si tengo que inclinarme Y esto es para inclinarme Te diría Lo de España Pero simplemente Por esa razón Pero vamos Dos gestas Inabarcables Y esta antes de meternos En bueno Dos más antes de meternos En cosas un poquito más De cachondeito Y personales Y tal Lo de Mbappé Y el tema del dinero Y esto Que si Que si Está eligiendo entre dinero Gloria Historia y tal Yo de verdad Que en esto En esto Creo que hay que tener Hay que tener humildad Como madridistas Es evidente Que el Real Madrid Es el club más grande De la historia Como nos decía aquí Pepe Brasil Es algo objetivo No es algo Aquí no hay subjetividad Es el club más grande De la historia Y está claro Que eso Que eso va a ser un reclamo Pero por más que eso O sea Quizás el vínculo De Mbappé Con París Él es de allí Coño Porque O sea Es que él puede tener Un vínculo genuino Hacia ese club Hacia ese equipo Y además Oye pues mira chico Él también puede intentar Ayudar a ese equipo A construir algo importante Algo muy importante O sea Yo de verdad Que esto Yo no lo reduciría a eso Yo no lo reduciría a eso Si elige al Real Madrid Si va a ser por la historia Del Real Madrid Va a ser por pasta también Porque Indirectamente En el Real Madrid Va a ganar mucha más pasta Que en París O sea Si le perdona al París 15 millones Digamos Él sabe Que si hace una carrera En el Real Madrid De longevidad Me refiero Como la que ha hecho Cristiano Siendo el poster boy Del Real Madrid Ganando muchas cosas La parte económica La va a acabar compensando Seguro Seguro Nuevo estadio Que le va a traer más ingresos O sea La parte económica No creo que vaya a salirle Tanto a deber De primera sí De primera seguro que sí Es evidente El Madrid no puede competir Per se con la oferta Del Paris Saint Germain Eso está clarísimo Pero con todo lo que es El Real Madrid Solo hay que ver El jugador más pagado Del mundo El que más ganaba Era Cristiano Ha sido siempre Cristiano Ronaldo por delante de Messi En cuanto a todo lo que hacía Publicidad Etcétera Etcétera Eso era por estar En el Real Madrid También O sea Compensaba a Cristiano El déficit que tenía En los últimos años Ya no sé Porque era tal el desfase Que era una locura Pero Cristiano Compensaba ganar menos De su club Con la proyección Que le da el Real Madrid Que en eso Se ponga quien se ponga Como quiera No tiene rival Pero segundo Y si fuera por pasta Solo ¿Qué? ¿Qué? Si Mbappé se queda solo Por pasta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no trabajamos También por pasta Todos O sea Eso de que un futbolista Se quede por pasta Puede ser un reclamo Tan válido Y tan respetable Como cualquier otro Como cualquier otro Así que yo A mí no me vais a pillar En el Igual algún día lo digo Pues si quieres el Paris Antes que el Real Madrid Pues venga Pues para ti Pero de verdad Que si fuera solo por la pasta Estos tíos son profesionales Están aquí para ganar El máximo dinero Que puedan ganar O sea Tampoco Tampoco sería Tampoco sería tal Pero De verdad lo pienso Él allí También puede construir Una gran historia También puede construir Una gran historia Si oye Llevan a ganarle Su primera Champions Y pueden ganar Múltiples Champions Una vez que caiga la primera Si hacen buenas cosas Como creo que las están haciendo A nivel de dirección deportiva O sea Tiene el Handy De su liga doméstica Que es lo que es Aunque la liga española Haya caído mucho No se puede comparar Pero él puede escribir Hay una grandísima historia En el mundo del fútbol Y está muy rápidamente Lo de salir mal Me hacías un matiz Que por ejemplo Xavi y Niesta Se despidieron en el estadio Claro Xavi y Niesta Anuncian durante la temporada Que se van a marchar O sea Caso que no tiene que ver Ni con lo de Casillas Ni con lo de Cristiano Ni eventualmente Con lo de Sergio Ramos O sea El timing para una despedida Lo es todo en la despedida Esos tres ya Lo anuncian tarde No se puede comparar Con esas salidas Zidane lo anuncia Que se va a ir Y se cae el Bernabéu Por ejemplo Y luego también depende mucho Del timing de la temporada Si Cristiano dice Antes de la final de Kiev Me voy a marchar O aunque lo confirme En la final de Kiev Me marcho El día siguiente En la recepción del Bernabéu Hubiera tenido una gran despedida Si Casillas dice Me voy con la décima Como hizo Xavi Con la última del Barça Con la quinta del Barça Aunque Xavi ahí Ya era un jugador Que no era ni titular Y tal Pero al calor además Hizo unos buenos minutos Pero al calor de un título Casillas se hubiera ido Como un héroe también Pese a haber cantado El día anterior O sea Es una cuestión mucho De timing de verdad Y luego bueno A Cristiano y a Casillas Se les ofreció una despedida En el Bernabéu Y por diferentes motivos Ninguno la quisieron Ya está Bueno y vamos con alguna Información de servicio esta Si que gente Que quiera venir al Bernabéu Esta temporada Bueno veremos como está El tema de acceso A entradas al público general Habida cuenta de que De que no todos los socios Van a poder entrar Y eso O sea eso no tengo ni idea Pero cuando haya una normalidad total Yo siempre he comprado Las entradas a través De realmadrid.com A veces tienes que insistir más Y tal Pero yo al final Siempre las acabo consiguiendo El tema es que claro Yo muchísimas veces He ido solo Y claro A mí me daba igual O sea Si intentaba pillar una zona Que más o menos me gustara Pero no estaba pendiente De conseguir tres seguidas Algo así Eso sí que es muy complicado Pero yo te diría Primero prueba Por el circuito De la web del Real Madrid Y se suelen conseguir Y esta pregunta Si me considero Bueno en México no he estado nunca Ojalá algún día podré ir Si me considero exitoso en la vida Bueno pues Pues en algunas cosas Sí También es que esto El éxito Es muy relativo O sea para algunos El éxito Tiene que ver con el plano laboral Otros con el plano personal Otros con un todo Hay gente que Puede tener todo Y no sentirse realizado O sea yo creo que es algo muy Que es algo muy Muy personal Y bueno Lo de exitoso Yo hay días que Que me siento El número uno Y hay días Que no me apetece Levantarme de la cama O sea son más los días De lo primero Que de lo segundo Pero que no sé O sea yo Yo no creo que haya Una capacidad de plenitud Digamos en la vida O sea Si me dices Este proyecto de YouTube Lo consideras exitoso Este proyecto de YouTube Lo considero muy exitoso O el podcast tal Pero no creo que eso Tampoco defina Lo que soy yo Iñaki Angulo La persona ¿Sabes? Así que No lo sé Pues exitoso Pues si el éxito Es yo que sé No rendirse En ningún ámbito de la vida Pues sí que me considero Si el éxito es Que todo lo hagas bien Pues no O sea eso es una cosa Muy personal Entiendo Muy personal Y que yo creo Que no es lineal Tampoco Que no es lineal Porque la cabeza Funciona como funciona Y hay momentos Que puedes parecer Que estás mal Y estás contento Y momentos al contrario Pero como este tío Puede estar haciéndose preguntas En su cabeza Si aparentemente Le va todo perfecto Y yo creo Es que están los dos lados ¿Sabes? O sea que yo creo Que al final Eso es una cosa muy personal Y insisto No lineal Bueno y esta Suscriptores Suscriptores Likes O visitas A ver Según para qué O sea Todo tiene un esto Lo que menos importa Son los suscriptores El número me refiero Porque Porque no hay Un parangón Con las visitas Lo importante Para ganar dinero Son las visitas Exclusivamente O sea No te pagan por suscriptor Te pagan por visitas Y luego los likes Son muy importantes Porque a más likes Os lo explico siempre El algoritmo de YouTube Detecta que el vídeo Está gustando Y lo posiciona más O sea Necesito likes Para tener más visitas Y para que esto sea Un modelo de negocio Necesito visitas El tema de los suscriptores La gente Que no conoce YouTube Lo primero que pregunta Siempre es ¿Cuántos suscriptores tienen? Le dices 450.000 Y la gente Se cae de espalda O sea Solo sirve como mucho Para impresionar En ese sentido Pero lo importante Lo que mide La salud de un canal La actividad de un canal Es las visitas En ese sentido Creo que antes La gente tendía más A suscribirse Y por eso Canales que empezamos Hace tiempo Están mucho más Topados Entre comillas A nivel de Suscriptores Que el número de visitas Creo que ahora Hay menos Esa tendencia A suscribirse Y por eso Puede haber Ciertos desfases gordos En cuanto En cuanto al número De visitas Media de un vídeo Que en el mío Lleva mucho tiempo Instalada En 67.000 Algo así 60.000 70.000 En esa horquilla Pero claro Hay gente que todavía Joder Hay gente que A mí me da lástima Gente que te dice Tienes 450.000 Suscriptores Y tus vídeos Apenas llegan a 70.000 Y yo pienso Pero pedazo de gilipollas O sea Tú sabes lo que es Que te vean 70.000 personas Solo a tu cara Como mucho Con dos capturas De fútbol Pero bueno O sea Esa es la línea Y la Insisto Suscriptores Esto es como Drive for the show Path for the Glory Pues es más o menos eso Y la última Venga Si me han robado alguna vez En la vida A punta de pistola A punta de navaja Bueno a ver Aquí en España Los robos a punta de pistola Hasta donde yo sé No son tan normales No ha pasado nunca A punta de navaja Tampoco Pero una vez Me robaron 20 euros Yo tendría No sé 16 o así Eran unas fiestas de victoria Y bajé con un colega mío La acompañé Esto es 100% cierto Si no diría Yo también bajé a fumar Pero bajó a echarse un porro Y la acompañé y tal Y estábamos ahí En una especie de escampado Y nos vino un kinky Que vamos Entiendo que lleva muerto 10 años Y nos dijo O sea chavales Tal no se lo entendía muy bien Y nos dijo una frase ¿Tenéis churi? Nosotros nos miramos así No sabíamos ni lo que era la churi En aquel momento Y le decimos No 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 Y le decimos Pues venga Dame todo lo que llevéis Y yo era Vamos 16 años Yo tendría pues 10 euros Y mi colega otros 10 O algo así Se los dimos Y una anécdota más Que contar Realmente Así que nada chicos Con anécdota incluida Se acaba otro ask Que espero que os haya molado Que dejéis vuestras preguntas Para la semana que viene Que dejéis un like Y bueno por cierto Entiendo que Los que sois más fans De los Simpsons Habréis cogido La analogía de la intro musical O la versión De la intro musical De esta semana Gracias por estar ahí Nos vemos En el siguiente